Iremos a la parranda de la Navidad Iremos a la parranda de la Navidad Debemos cantar y al niño bendito vamos a adorar Iremos a la parranda de la Navidad Y así gozaremos con felicidad Y en la noche buena le vamos a cantar Al niño bendito que está en el portal Iremos a la parranda de la Navidad Y así gozaremos con felicidad Y en la noche buena le vamos a cantar Al niño bendito que está en el portal Al niño bendito que está en el portal Una ofrenda linda con mucho fervor Una ofrenda linda con mucho fervor Daremos al niño Jesús Salvador Daremos al niño Jesús Salvador Iremos a la parranda de la Navidad Y así gozaremos con felicidad Y en la noche buena le vamos a cantar Al niño bendito que está en el portal Al niño bendito que está en el portal Iremos a la parranda de la Navidad Y así gozaremos con felicidad Y en la noche buena le vamos a cantar Al niño bendito que está en el portal Al niño bendito que está en el portal Y en la noche buena le vamos a cantar